En el siguiente video vamos a utilizar un TouchWin, un Operate Panel modelo OP320AS. Entonces ese tipo de paneles nos sirven para interfazar con nuestros PLCs. Entonces puedes utilizar diferentes modelos de PLCs y hoy vamos a hacer la interfaz para un PLC de la marca Delta, modelo DBP. Entonces vamos a iniciar abriendo nuestro manual de operación. Aquí en el manual de operación vamos a ver los diferentes modelos de Operate Panel que hay. Está el básico OP320 y este 320 es un modelo como este. Entonces tienes tu pantalla de LCD. Y tienes estas teclas para los lados, arriba para abajo, Set, Enter y esta que es como Escape. Es el modelo OP320. El que yo estoy utilizando es este, modelo OP320A. La versión A te permite tener un keypad. Este keypad te sirve para introducir más fácil los valores para los registros. Entonces si vas a poner en tu aplicación vas a introducir valores para los registros, se te facilitaría más utilizar este modelo de Operate Panel. Esa es la versión A. Ahora la versión S te permite tener diferentes puertos de comunicación. Por ejemplo, la versión A te permite utilizar RS-232 y RS-422. Y la versión S te permite tener puertos de comunicación RS-232 y RS-485. Entonces esos dos tipos de puertos de comunicación son los que estoy utilizando en muchas de mis prácticas. Entonces por eso estoy utilizando la versión AS. Ahora para conectarnos a nuestro Operate Panel desde nuestra computadora, necesitamos tener un cable con esta configuración. Entonces de un lado vas a tener un puerto serial de 9 pins que se va a conectar a tu Operate Panel. Y del otro lado, otro conector serial de 9 pins. Entonces te muestro cómo es este cable. Entonces este es el panel, un touch pin. Y ese es el puerto de comunicación. Entonces con este puerto vas a poder hacer la comunicación RS-232 y también la RS-485 por medio de este solo puerto. Tienes tus voltajes de entrada que son 24 volts de corriente directa. Y ese es el cable. Y ese es el cable. Entonces básicamente el cable que vas a hacer ahí va a ser un cable parecido a este. Entonces básicamente tienes los dos conectores seriales de 9 pins. Y según el manual, vimos que del lado donde está tu Operate Panel, el pin 2 se va a conectar al pin 3 del puerto de tu computadora. Y el pin 3 del Operate Panel se va a conectar al pin 2 de tu computadora. Y el pin 7 con el 7 y el pin 5 con el 5. En mi caso, yo en mi computadora no tengo un puerto serial. Entonces lo que estoy haciendo es que compré un convertidor de USB a serial. Entonces simplemente lo que haces es que lo conectas a tu computadora. Te vas a Device Manager. Te vas a Comports. Y aquí te aparece el puerto serial que se creó. Entonces conecté mi cable de comunicación y se creó el puerto número 4. Entonces hay que tener eso en mente. Muy bien. Entonces ahora conecto el cable a este puerto serial. Y de ahí lo conecto a mi Operate Panel. Ya tengo corriente. Entonces ahora vamos a modificar el programa. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a abrir OP20. Es este OP20 Edit Tool. Y este programa lo puedes bajar gratis de la página oficial de TouchWin. Y la versión que estoy corriendo es la versión 8. Parece que ahorita la versión más nueva es la versión 9. Entonces si instalas la versión 9 y este modelo de Operate Panel que tengo es la versión 8. Entonces si estás corriendo la 9 te va a decir que instales el OP20, esta aplicación. es la versión OP20 para los modelos B8. Entonces es lo que yo estoy corriendo. Es la versión 8. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a abrir un nuevo programa. Vamos a darle New. Vamos a seleccionar nuestro modelo. Es un OP320A que es este. Damos Enter. Seleccionamos nuestro PLC. Voy a utilizar los modelos Delta. Modelo DBP. Vamos a parámetros de comunicación. Vamos a ir nada más para ver cuáles son. Y voy a utilizar los Default. No voy a hacer ningún cambio. Aquí hay los parámetros de comunicación. Los parámetros de comunicación Default son 9600. El DataBit es el 7. StopBit es el 1. Y el Parity es Even. Damos OK. Seleccionamos OK. Ahora vamos a Communication Port. Ahí hemos dicho que era el COM número 4. Entonces aquí nos aseguramos de tener el COM número 4 seleccionado. Damos OK. Muy bien. Entonces nada más para mostrar. Vamos a hacer un Label. Presionas aquí. Aquí pones el Label. Y tú le puedes cambiar el mensaje. Como Hello. Ese es lo que va a hacer nuestra pantalla. Y vamos a hacerle download. Muy bien. Y aquí está. Entonces es lo único que tenemos en nuestro. En nuestro. En nuestro project panel. La palabra Hello. Esa es la palabra. La pantalla principal. Muy bien. Entonces vamos a hacer. Aparte de esto. Vamos a hacer un pequeño. Agregar unos cuantos botones. Y unos cuantos indicadores. Entonces vamos a ver primero los indicadores. Es este. Seleccionamos aquí este botón. Para indicador. Y aquí. Ponemos el. Va a ser un coil. Un relay. Y el PLC Station. Vamos a utilizar el PLC Station. La estación. Cero. Y el coil. Va a ser el coil. Números. Cero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí te va a mostrar. El valor de. M0. Entonces ahora vamos a hacer. Poner un botón. Que nos cambie el valor de. M0. Entonces. El. PLC Station. Lo vamos a poner. PLC Station. Cero. El coil. M0. Y le vamos a poner. Eh. Va a cambiar el valor de. M0. Cuando nosotros. Presionemos. Digamos. La tecla. Cero. Si nosotros. Presionamos la tecla. Cero. Se va a activar. La memoria. M0. Y este indicador. Se va. Se. Se. Se va a activar. Entonces. Eh. El relay. El coil. Dice. Tenemos varias opciones. Podemos. Hacer lo que. Lo force. A estar encendido. Que lo force. Estar apagado. Que haga. El. Inverso. O. Momentáneamente. Lo. Lo. Mantenga. Encendido. Mientras. Nosotros. Presionemos. Entonces. Nosotros. Cuando lo presionemos. Eh. Mientras. Estemos. Presionando el botón. M0. Va a estar activado. Entonces. Un programa. Simple. Simple. Muy. Bien. Vamos a ir a. Download. Hacemos. Download. Se bajó. De. Bajar. Muy. Bien. Entonces. Estamos aquí. En la pantalla. De. Y dice. Hello. Tunes. La razón. Por la que no aparecen. Los. Los. Indicadores. Es de que todavía no tenemos. De que. De que no hay conexión en el. Con. Del. Del. PLC. De. Si. Del. Operate. Con el. PLC. Entonces. La razón. Por la que no vemos aquí. Los. Los indicadores. A conectarnos al. 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 Entonces voy a desconectar mi cable de la computadora y para hacer la conexión al PLC, vamos a buscar aquí, aquí está, vamos a hacer esta configuración. Muy bien, ya está. Entonces, the to operate panel es un puerto serial de 9 pins, vamos a conectarlo al PLC y el PLC utiliza un puerto minitin de 8 pins, es un puerto como este, déjate lo muestro. Es un puerto como este. Son minitin de 8 pins, entonces la forma en la que cuentas los pins aquí es, déjalo, lo acerco, en la parte de abajo, a mano izquierda, en la primera parte de abajo hay 2 pins. Entonces, el que está a mano izquierda es el 1, a mano derecha 2, en la parte de en medio, a mano izquierda 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, según este diagrama dice que de tu operate panel, el pin 2 se conecta con el pin 5 de tu PLC, pin 3 con el pin 4 y el pin 5 con el pin 8. Entonces, ya teniendo este cable, ya lo conectas a tu operate panel y después lo conectas a tu puerto serial de tu PLC. Entonces, ya nos conectamos y si ves, ya aparecieron los indicadores. Entonces, ya cuando tú presionas el botón 0, este que es este aquí, se va a activar la memoria M0 y el indicador te va a mostrar que M0 está activado. Lo sueltas y se reinicia. Entonces, así es como interfaseas con el PLC. Y ahorita acabamos de ver cómo conectarnos de la computadora al operate panel y del operate panel a tu PLC. Entonces, en los siguientes videos más adelante vamos a ver cómo podemos configurar las diferentes formas de configurar, cómo navegar de pantalla en pantalla, cómo cambiarle los valores a los registros. Entonces, pero eso va a ser en nuestro siguiente video. Entonces, muchas gracias por tu atención. Recuerda que si te gustó este video, pues dale like en la parte de abajo. Y también si conoces a alguien que se pueda beneficiar de estos videos, puedes compartirlo con ellos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.